Más aquí muy triste y viendo mi casa. Porque aunque me haya sacado para mí, sigue siendo mi casa. ¿Hay otro amenaza? Sí, de desalojo el día de mañana. Pero no sabemos si nada más para la mamá o para todo el predio, como lo han hecho en otras ocasiones las personas que dicen propietarios del limón. Aprovechan para sacar no solamente a uno, sino a todo el predio. Ojalá y no haya desalojos de mis vecinos. Bueno, de ninguno, porque la verdad es que estamos con el Jesús en la boca. Pero bueno, somos valientes. Ya, ya. Pues mira, yo creo que ni vamos a dormir. Como ya ves que luego dicen que vienen a las cuatro de la mañana y todo eso, pues ya voy a poner mi alarma. Ay, no. Me voy a quedar dormida aquí en un banquito como los pericos. Para cuando ya suene, me paro rápido. Llórale. No, más bien tenga preparada, señora. ¿Mis qué? Mi ropa. Usted ni es. No, pues ya me voy a dormir vestida para cuando, así como con, cuando dicen que va a temblar. Rájale. Y ahora más me paro y llorale. Ay, no, qué miedo. Sí. Hostia, la verdad. Yo la verdad, antier, como que se me salieron mis lágrimas. Yo dije, ay no, Dios mío, otra vez. Pero bueno, se me salieron, pero ya me las sequé y adelante. Ni modos. Bueno, creo que no va a pasar nada. Ojalá y no. Total, una desvelada. Es como si nos hubiéramos ido a una pachanga. Mañana tomamos nuestro café cargadito y ya. A seguirle. ¿Ya ves qué fue? Fue Zapata 68. Fue Zapata 42. Fue Zapata como 36. Y ahora el 34. Oye, aquí van a desapatar a todos. Y donde que el cuadrillo era Zapata. Zapata era el luchador social y todo eso. Y nosotros nos están sacando de su calle. Sí. Pópele ahí para que le cale más. Pues sí. Óralo, pues buenas noches. Que descanses. Muy bien, amor, Rojas. Hasta mañana. Nos escuchamos. Sí. Rázale a la Virgen de Juquila por mí, por favor. Sí. Que sean muchas peticiones. Gracias. Ay, sí. Ya después de tenemos que ir a dar las gracias. Bueno, está bien. Que descanses. Chao. Bye. 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 Gracias. 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 ¿Quieres estar con Claudia o al rato? No. ¿Por ahí queda la puerta? Sí. Por ahí queda la puerta. Es donde dices tú, ¿cómo puede ser? ¿Cómo nos dicen que todos somos iguales? Cuando para unos la ley no la respetan y al más pobre nos obligan a respetar la ley. Aquí no había nada de estas fierras, como están de gruesos. Ahí te digo, mira, hay como un tipo sótano y hay otro abajo. Entonces ellos no tienen ningún permiso. Es un inmueble protegido, tiene valor histórico y no se le puede hacer ninguna modificación. Y ya vimos que ya lo hicieron. Aquí antes era una vecindad y vivían muchas personas, familias y nosotros conocimos a varios de ellos. Este predio y ese eran predios de hermanos. Entonces con el chismo del 85 pues se había dañado, hicieron festiones por el INVI y se hizo una plaza cuando la expropiación era para casa habitación. Entonces hicieron este inmueble que sabemos que lo tiene protegido, lo tiene este señor Miguel Ángel Mussi como su propiedad. Y aquí en el centro pues tiene varios. Entonces creemos que él es el que quiera nuestro edificio para agrandarse más. lo denuncia uno ante las autoridades y no nos hacen caso. Para las autoridades nosotros somos menos que nada. que nos hicimos con ellos. Que nos hicimos con la policía. Ahorita ya les voy a hacer que nada más en un ratito más me voy a hacer para que termine en la mañanera para ver qué hacen ¿Qué puedo hacer si ya después de tanto tiempo estábamos aquí en la luz? Bueno, está bien Sí, hasta luego Tengo mi megáfono yo de cierta lo prendo y todo ¿Cómo estás Rufina? Pues aquí muy decepcionada muy preocupada porque no sabemos qué es lo que vaya a pasar en esta lucha que hemos llevado es muy difícil ver la situación para la gente como nosotros a los que son juntas y juntas y nada se resuelve Yo sé que nuestro presidente tiene que luchar mucho para pues para llamar la atención y todo pero no deja el pueblo en manos de gente corrupta que aunque diga que no hay corrupción si la hay dentro de su gobierno hay mucha pero bueno esa es la lucha diaria es la lucha de la sobrevivencia en eso estamos aquí ahorita me siento aquí sola con mi esposa pero bueno seguiremos dando la lucha en cualquier momento en cualquier lado aquí estamos ya este no te hablo porque viene la policía no sé qué quiere porque te voy a ver qué es lo que quieren ajá 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 ahorita que estaban desalojando a mi mamá y sus dulces ajá que chingada cerramos la pacha y luego lo he quitó y luego lo he quitó y luego lo he quitó así ajá 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 estamos manifestando a nuestro que desalojaron a mi mamá ajá ajá ya te metieron ajá 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 ya no hay nadie de los cargadores ni de la actual permítimos un momento si está la mañana ajá a la a usted estaba en el departamento sí se convirtió no 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 ya no hay nadie ya no hay cargadores ya no está la actualidad ni nada ella no más se encuentra ella como unos vecinos pero de los cargadores ya no hay nadie ya no hay nadie está hasta ella con sus cosas afuera que le sacaron fue como las seis y media que fue como seis y media de la mañana y es que no le sacaron muchas cosas son unos dos estufas y un colchón y como tres bolsas si ya estoy aquí en el punto que se le mandó la ubicación le mando gráficas lo que pasa es que no sacaron mucho porque mi hija vive en el departamento de abajo me dijeron ir a algún lugar donde llevarla ya le dije no puede ver el departamento de mi hija lo más importante y ahorita nada más se quedó esto acá he estado luchando por una vivienda pero yo creo que por mi edad no creo que me la den porque todo es para gente que tenga el tiempo para pagarla y yo mi tiempo se está acabando yo creo que por eso no me la darán pero bueno como buena gente como el luchador como la revolución aquí estamos luchando por algo luchando Música ¡Te canta! ¡Te canta! ¡Te canta! ¡Te canta! ¡El pueblo! ¡Te canta! ¡Te canta! ¡Te canta! ¡Zapá! ¡Tavide! ¡No los naciste! ¡Zapáá ta vive! ¡Nos Zapata vive! ¡Haz munición! ¡Zapaline vive! ¡Zapaline vive! ¡Zapaline vive! ¡Que Zapata viviera con nosotros se sumiera con una vida única de salarte popular a tu jaguar a tu jaguar ahora sí que tope el gato a tu jaguar 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 llegué a esta edad, a la edad de tres años a la ciudad de México nosotros veníamos del estado de Oaxaca donde había pocas posibilidades económicos como las hay en provincia con una madre enferma que falleció aquí en México me quedo al cuidado de mis abuelos ellos me educaron desde aquel entonces y pues llegamos rentando a la calle de Emiliano Zapata en un predio nuevo muy bonito nos rentó una señora española llamada Rosario Fernández y Fernández ella en su mano recibía los pagos de la renta y ya de ahí después no supimos de ella ya se fue porque no pudo tener hijos y ahí en el edificio ya había muchos niños este está aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, hasta la Facultad de Economía ¿Te hubiera gustado estudiar? A mí hubiera gustado estudiar contabilidad que era lo que yo siento que se me facilitaba más ¿Y por qué no? Pues porque eran otros tiempos donde las mujeres no podían ir a una escuela a una universidad politécnico porque decían que no era para las mujeres porque de ahí salían las muchachas embarazadas es las ideas que tenían los padres antes Nosotros en ese predio con el sismo de pasamos al sismo del 57 del 85 el edificio fue dañado nadie se hizo cargo de las reparaciones ni nada pues este pues seguimos viviendo así metimos documentos para que se expropiaran en el INVI fuimos censados y esperábamos que allí se hicieran pues este pues las viviendas para las familias que allí vivían ¿verdad? pero no contábamos con que una persona se este pues se dijera dueño e hiciera juicios ese fue lo que empezó a hacer los desalojos el 13 de julio de 2016 el primer desalojo fue con 800 ranaderos y dos helicópteros y sacaron a diez familias llegando solamente dos actuarios y de ahí en fuera los desalojos fueron escalonados pero vimos que este señor en el registro público de la propiedad no arreglaba el predio a su nombre por eso pensábamos y seguimos pensando que no es el dueño que él ha hecho muchos manejos en complicidad con jueces corruptos porque sabemos que los juzgados en los juzgados los jueces se sienten como en el Olimpo ¿verdad? ellos pueden manejar y disponer de la vida del ser humano a costa de cualquier daño moral que se le haga daño físico a los que ahí vivimos entonces resistimos resistimos y a mí desgraciadamente el 31 de mayo pues me sacaron me sacaron ya no con fuerza pública pero sí con este con la cantidad de 20 personas entre ellos la mayoría hombres nos encapsularon a mis hijas y a mí a la salida del edificio yo marcaba para hablarle a mis compañeros las llamadas no salían y me dijeron este pues ya se va a llevar a cabo el desalojo y es mejor que no se resista me empezaban a empujar y les dije no espérense no me estoy resistiendo y dice pues apúrese y ya este apúrese y así este pues ya empecé a sacar mis cosas que ya son eran en realidad muy pocas porque en el primer desalojo me robaron las cosas de valor ya solamente estaba yo ahí porque sabía que pues que esa era una posición que me había dado el juez y que yo mi vida la había hecho ahí ahorita estoy viviendo con mi hija ella no ha sido desalojada pero ella también va a ser desalojada porque este señor sigue sus procesos es por eso que la licenciada que nosotros teníamos me decía señora Rufina yo no puedo hacer nada los jueces a ellos les aceptan todos y a nosotros no en nuestras manos no está en primero porque desconocemos muchas cosas de las leyes y en segunda porque no tenemos el dinero suficiente para pagarle a un juez para que ellos eh no hagan las cosas que están haciendo ¿verdad? ¿qué más les puedo decir? eso es todo gracias Rufina 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 y nada más estaba tapado el hoyito para mirar hacia afuera y me decían abran abran hay alguien ahí nada más oían los perros ladrar y este y pues como estaba yo solita todos estaban dormidos los puñequen gritarle para que no supieran que ya estaba yo detrás de la puerta salió esta Fanny y ya le dije que le hablara a mi mamá para despertar y ya salió Gabino y me vio recargada en la puerta y pues él también se recargó salió mi papá igual a apoyarme a recargar pero no se aventaron la puerta y la otra más que ver ahora dónde nos quedamos contigo si bien no nos vamos a llevar todo pues sí siempre los recuerdos se quedan acá en cuántos años viviste tú en este edificio hasta el día de hoy? pues aquí nacimos 48 años aquí nacieron mis hijos mi hija tiene 27 aquí nació mi nieto tiene 8 y la de machita tengo 4 meses y este aquí me casé conocía padre de mis hijos y pues ver que todo para la gente poderosa de dinero le valen poco las pocas preferencias con las que trabajamos para hacernos de lo poco que tenemos es duro es difícil porque para ellos todo esto es basura y para nosotros son recuerdos entonces pues no sé qué vaya a pasar pues sí a ver a ver cuánto tiempo a dónde la gente pobre se tiene que ya rimar con otra parte de la familia para que nos acerquen para que nos conseguimos todo pero bueno somos mujeres de lucha y pues seguiremos luchando por conseguir un lugar digno para que nos acerquen para que nos acerquen a la mañana a la mañana Es que si no, ¿cómo entro a las oficinas? No, 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 no. Ah, vamos, vamos a gobierno ahorita, gobierno central con Adriana Contreras. Me viene llevando en la silla de ruedas, venja. Por eso es que no le contestó, le estoy contestando yo. Dile que eres mi secretaria. Soy la secretaria de Benjamín. Está tomando el licado de mis piernas. Ya llegaron los compañeros a apoyarme de mi zona, doña José. Se lo agradezco mucho, la verdad. Sí, sí, no se preocupe. Me imagino que Jaime también va a estar aquí, ¿no? Sí, sí. Hola, buenos días. Ah, buenos días, todo el día. Le aclaro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el tabón de salud? Uh-huh. Y tuvimos contacto ya con Adriana y nosotaba eso ahorita. ¿En Emiliano Zapata? En Emiliano Zapata 68. Dice que se quedó con ella y pues realmente la citó ahorita mismo, ¿verdad? Sí. Ya mandé sus datos de unos minutos y ahorita ya vienen por ustedes. Sí. Sí. ¿Qué pasa? Sí. 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 y 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 que se han hecho en todo este, en la Horta, en la Ciudad de México. Gracias a todos aquellos que me prestan atención. Gracias. Gracias.